Buenos días, hoy es miércoles 25 de enero del presente año y lo fechamos para que quede constancia. Antes que nada, muy buenos días, Loreta. Buenos días, don David May. Muy buenos días, May. ¿Cómo está, don David? May, buenos días. ¿Todo bien? Todo bien. ¿La temperatura? Perfecto. Muy agradable. Qué bueno. Bien, pues vamos a iniciar hoy ojeando la noticia como todos los días de lunes a viernes y aquí en el panel los cinco medios de comunicación impresos que circulan en la entidad y lo seguimos advirtiendo para que estén enterados. Y antes que nada, pues vamos a comenzar hoy con la verdad. La verdad de Yucatán el día de hoy nos comenta que ayudaría un destino turístico. Faltan detonar la zona costera de Yucatán en algún punto de sus 320 kilómetros de litoral, afirma el líder hotelero Ricardo Dajernahum. También hay más empleo para jóvenes, nos lo dice nuestro gobernador Rolando Zapata. En la nación, el altiplano con estándar mundial, el penal de donde se fugó el chapo, cuenta con una certificación. Y les adelantamos un poquito de espectáculos. Meryl Streep, su nominación 20 al Oscar. Y vamos con la portada de punto medio. Excelsior, no a la sumisión, el Consejo Coordinador Empresarial de Yucatán pide en sus reuniones con funcionarios de Estados Unidos y Canadá que Peña Nieto no adopte una actitud sumisa y defienda los productos mexicanos. Y también dicen en la parte del local que hay parques invadidos y el freno para Yucatán. Especialistas señalan que la inflación afectará el crecimiento económico del Estado. Preocupa el aumento de los precios desde el comienzo del año. Y también las plazas laborales para jóvenes. Y vámonos a la portada de Milenio Novedades. Por gasolinazo, la inflación más alta en 18 años. En la primera quincena de enero, los precios al consumidor subieron 1.51 por ciento. Es el mayor incremento para un mismo periodo desde 1999 por el encarecimiento del combustible y gas LP. Y también dice que será un gran día. Esto lo dice Donald Trump, pues hoy ordenará la construcción del muro. Y tenemos también que vamos a Estados Unidos con ánimo positivo, dice el canciller Videgaray. Encuentro con funcionarios estadounidenses para iniciar el diálogo y no habrá acuerdos concretos. Eso del gasolinazo, la inflación y lo que estamos viendo aquí, lo dimos el día de ayer en forma completa, detallada, desmenuzada, a través de radar alternativo. Nuestra información ha servido de mucha guía, de guía para muchos medios impresos en la comunidad y hasta repiten nuestros artículos. Eso quiere decir que estamos a la vanguardia en todo lo que nosotros estamos emitiendo. No se trata de echarle crema a los tacos, ¿verdad? Se trata de decir que, bueno, pues estamos en la veracidad de la información. Tan es así que, pues ellos nos están siguiendo y nos siguen puntualmente. Y ahora, bueno, pues vamos al diario de Yucatán, el periódico de la vida peninsular. También se refiere a la devaluación del 65 por ciento. El peso cae abruptamente durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. El pronóstico de inflación se ajusta al alza ahora a 5.5 por ciento. En realidad es el 4.78 por ciento. Se había calculado que fuera el 4.55. Sin embargo, fue un poco más alto, más alta la inflación. El diario, pues lo cierra, lo redondea, por así decirlo, ¿no? Al 5 por ciento. Acecha muerte impune, peligra en México los defensores de derechos humanos. Esto también ya lo habíamos nosotros comentado desde hace varios, más de un mes. Estuvo aquí con nosotros Andrés Rubio, que es un defensor de los derechos humanos y en el estado de Guerrero, y son perseguidos criminalmente. Taxistas saldrán hoy a marchar. Aseguran que hay un total desorden en el transporte. Ayer se abrió un nuevo frente en el conflicto que tienen las organizaciones de taxistas con empresas que prestan el servicio de traslado de pasajeros por medio de aplicaciones digitales. Hoy habrá una marcha de taxistas contra la dirección de transporte del gobierno del estado en protesta porque no aplica la ley y existe desorden en el sector. Ayer, por cierto, también estaba viendo a través de Foro TV el enfrentamiento de policías contra bici y mototaxistas en Culhuacán, no sé, un lugar allá cercano al Distrito Federal, y cómo a pedradas y con cohetones y a través de cosas agreden a la policía que va a imponer el orden. Y esto porque pues está, verdaderamente se sale de control y fueron más de tres horas que estuvieron batallando los policías, incluso hasta varios heridos, policías heridos. Llamó mucho la atención que se estuviera diciendo que incluso las pedradas, o sea, los golpes de piedra, rajaban los cascos que están hechos de un material, se supone que a prueba hasta de balas, y sin embargo las piedras quebraban los cascos y los protectores frontales. Entonces, esto, ojalá que esto no suceda aquí en Yucatán, sin embargo aquí están, los taxistas están advirtiendo que no hay un control en la dirección del transporte del Estado, y pues lo decimos porque el señor Evia, Humberto Evia, creo que nada más le gusta estar figurando en estas situaciones, pero no entra en estas cosas. Lo que pasa es que ahí está la ley que todavía no la pueden echar a andar, puesto que hay unas demandas en la Suprema Corte de Justicia Nacional por parte de legisladores locales y por parte de las empresas. Entonces, hasta que la Suprema Corte no entre a checar, exacto, esa ley que dicen estos legisladores y la empresa que es anticonstitucional a nivel federal, no se podrá echar a andar esta ley. Y sin embargo la Suprema Corte de Justicia ya dijo que es algo que no lo tiene agendado para el 2017. Quiere decir que va a ser un pleito largo. Sí, por eso, mientras no le dan solución a una cosa legal, o sea, lo alarga, viene en este tipo de conflictos. Hay que informarle. La muestra de Culhuacán, un lugar cercano al Distrito Federal, donde incluso las calles son unos laberintos. Sí. Y realmente desde los techos y las callejuelas, los jóvenes, porque muchos jóvenes estaban metidos en esto, estaban lanzando piedras, cohetones y frazadas incendiadas. En fin, todo. Solamente se pudo detener a una persona que estaba disparando un arma de fuego y a dos o tres que, por cierto, cayeron en campaña allá con las pederadas. Esto es lo que vamos a esperar que suceda aquí en Yucatán, es la pregunta que yo me hago, ¿no? No, hay que informarle también a los taxistas cuál es el procedimiento. El procedimiento ya está en mano de los jueces, le digo, de la Suprema Corte para ver si abarra. Pero ellos tienen que trabajar. Pues sí, pero hay que hacer las cosas conforme a derecho. O sea, ¿qué es? ¿Es la ley o el trabajo y la comida de la familia? Conforme a derecho y pensar en los demás también, ¿no? Porque todo el relajo que trae, conlleva todo eso, ¿no? Afectan a terceros también. Si no le dan prioridad a una situación que estamos viendo qué sucede en otras entidades, pues entonces aquí lo que vamos a tener es el caos, ¿no? Y esto es lo que dicen ellos, van a marchar para protestar al respecto de... porque no se les atiende. Pero es algo que ya se les alineó, o sea, ya no está en manos del gobierno estatal. Es a lo que me refiero. La manifestación partirá a las 10 de la mañana del Parque de la Mejorada y concluirá frente a Palacio de Gobierno. Los trabajadores del volante aseguran que no se ponen en orden a las empresas que prestan el servicio por medios digitales. Hubo ayer... Ayer hubo una tensa reunión entre directivos del Frente Único de Trabajadores del Volante y autoridades estatales. La marcha es organizada por la Unión de Protección a los Taxistas. Esta es la nota completa que da... Bueno, hay más información en la sección local, pero lo que más o menos se extrae de esa información para conocimiento de todos ustedes. Tengan cuidado de mejorada para el Palacio de Gobierno. El transitar por esos sitios puede causar ciertos inconvenientes y hasta riesgos de vida. Cambios bruscos en la temperatura. Un ejemplo es el sur. Peto pasó de 16 a 39 grados. O sea, de frío a caliente. Bueno, creo que prendieron el boiler. Cuadro explosivo, dice el Por Esto. Nuevo gasolinazo de más de 1.30... Un peso 30 centavos por litro, según el calendario de la Secretaría de Hacienda. Los precios de la gasolina cambiarían el 4 de febrero. Aunque también hay información nacional que dice que el 31 de este mes sería el cambio. Van a adelantar cinco días, o sea, el 31 para el 4, cinco días van a adelantar este gasolinazo porque hay urgencia de ver qué es lo que está sucediendo en el extranjero, dado de que también hay las amenazas de que como ellos son los que nos venden el 90% de la gasolina refinada que viene hacia México. Imagínense ustedes cerrar esas válvulas por un loco que está ya gobernando ese país. Esto sería tremendo. Esto es lo que están diciendo para que puedan ellos afrontar esa situación. Le están poniendo un impuesto especial a la exportación de gasolina en los Estados Unidos. Y es muy alto. Y vamos a ver aquí en este gasolinazo algo que nos va a sacar de balance más que el anterior. Bien, esta es una de las notas. Y de la nota baja, lío entre Trump y Rosas Moya a la Suprema Corte. Esto ya lo habíamos dicho nosotros también con muchísima antelación. Parece que tenemos bola de cristal, ¿verdad? Un tribunal federal solicitó en días pasados a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ejerza su facultad de atracción para que resuelva un litigio que hizo perder los estribos al presidente Trump frente al empresario quintanarruense yucateco Rodolfo Rosas Moya. Es quintanarruense porque ahí trabaja, pero es yucateco y aquí se ha aposentado. Aunque el apellido Rosas Moya proviene de otras latitudes. Bien, no estamos haciendo escarnio de las gentes que vienen acá a vivir. Simple y sencillamente, este es un verdadero mentecato. Cipillo de siete suelas, muy conocido. Bien, pues ahora vámonos a las contraportadas. La verdad de Yucatán nos comenta que debemos de salvar a los niños del cáncer. Se presentan tres decesos mensuales sin que se determine por qué afecta más a las personas de escasos recursos. También en el Ayuntamiento de Mérida se premia a los empresarios amigos. Y Dulce María en espectáculos nos dice que no está embarazada. Y les comentamos, les informamos con antelación antes que Loreta, que en su sección nos comentara un poco más de Lenel Messi, que aún no renueva con el Barcelona. Vamos a la contraportada de Punto Medio. México amaga con salirse del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Luis Videgaray asevera que si las condiciones no son favorables, el país podría dejar el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá. Y también dicen que China es una opción para alianza estratégica. Fabricantes de autos de Estados Unidos hacen las paces con Trump y repunte de precios presionarán las tasas. Y vamos ahora con la contraportada de Milenio Novedades. Emite Interpol una ficha roja por Javier Duarte. Detectan en Veracruz 11 tenoladas de medicamentos caducos. Y dice que el exgobernador ya es buscado en más de 190 países contra quien existe una orden de aprehensión por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Tenemos también que aumenta el maltrato médico a ancianos. El Seguro Social lidera este rubro con el 56% de las quejas en el Estado. Y cesan a mandos de policías de Playa del Carmen enfrentan presuntas responsabilidades en la bagacera de la semana pasada del Blood Parrot. En este sexenio el ejército ha destruido 172 mil armas. Crisis de seguridad por esto. Mientras el país se cae a pedazos, el club de Videgaray asegura que la inflación es solo un efecto pasajero. Ojalá haya tenido boleto. Y que Petróle los Mexicanos tendría equilibrio financiero para el 2020. Bueno, el trato de libre comercio de América del Norte está casi muerto. Lo fanfarrón no se le quita a la cuadrilla de Peña Nieto que preside Luis Videgaray. Y ya lo dijo aquí Loreta, relevo de un jefe policiaco en solidaridad, asume el cargo Juan Martín Rodríguez Olvera, con negro historial que ya ocupó el cargo anteriormente. Y bueno, es que en realidad ahí en playa hay que tener esa mano dura, ¿verdad? A pagar 20 mil millones de intereses. La calificadora Fitch Rating confirma la reestructuración de la dañina deuda de Quintana Roo y Borges. Bien, gracias. En Miami, ¿verdad? Faseándose. Faseándose en Miami. Un contentito. Bien, esto es el, por esto, ahora vamos a la sección local del diario de Yucatán. Invasión de desempleados. Llega a Yucatán, llegan a Yucatán cientos de personas golpeadas por la crisis petrolera en el Golfo. Esto ya había, ya habíamos hecho un comentario respecto a lo que está sucediendo en los despidos. Más de 10 mil empleados de petróleo mexicanos fueron despedidos en Ciudad del Carmen y hay trabajadores que no solamente son de segunda o de tercera, hay gente de primer nivel que están siendo despedidos técnicos de muy alta capacidad para la cuestión petrolera porque han estado cerrando incluso plataformas, los hoteles flotantes que están cercanas a las plataformas donde habitan estas entes, están siendo, ya se están yendo a sus lugares de origen, mayormente son holandeses y españoles, estos hoteles barco, un hotel barco, y también gente que está trabajando en las plataformas que son trasladadas mediante helicópteros, o sea, de alto nivel en helicópteros, también de los 50 vehículos aéreos que tenían, solamente están operando 10, o sea, 40 están en plataforma asentados y no, ya no están dando el servicio ya gente, al salir 10 mil gentes, ¿a dónde vamos? Casi el 60% de esa gente vive en Mérida o en el estado de Yucatán, en algunos municipios aledaños, esto lo vamos a tener que tener muy en cuenta y creo que también las autoridades del estado van a tener que tomar cartas en este asunto. Es una invasión de desempleados, Campeche ha estado más afectado por el cese en ese sector, aquí la nota completa no se la damos por cuestiones de tiempo, pero sí tengan ustedes en cuenta esta nota. Gana la planilla blanca en calma, eligen al nuevo líder sindical del IMSS, ah, mira, no dice ni el nombre, la planilla blanca encasada por Pedro Pech Magania, ah, ok, es el ganador, un gran pendiente en Yucatán, recuperar valores de la familia, participar más en política pública, meta de un grupo, y en busca hoy devolverán boletos, los organizadores del festival El Globo en Yucatán devolverán el importe de boletos, esto ya está visto, queja de migrantes, un dirigente de migrantes se quejan de manejos políticos en los recursos del programa 3x1, qué barbaridad, trágico accidente, un matrimonio del poblado de Mayapá muere en la carretera del Mundo Maya, una carretera muy peligrosa, hace rato que están diciéndoselo, falta de señales en curvas, se roban la señalética de esa carretera, o la vandalizan, este, hay muchos, hay muchos problemas por allá, y los entronques, sobre todo fines de semana, tengan mucho cuidado quienes transitan la carretera del Mundo Maya, que parte del poblado de Acanqué, o sea, desde Mérida, pero pasa por Acanqué, del Chaquillo, Mayapam, la zona arqueológica de Mayapam, Tequit, Teabo, Mama, Chumayel, toda esa zona de por allá, este, los entronques, sobre todo fines de semana, y fin de semana, o sea, que el fin de domingo y lunes temprano, hay mucha gente que está alcoholizada, y se suben a sus vehículos, salen intespectivamente, y ahí son los, los encontronazos, tengan mucho, mucho cuidado quienes transitan por allá. Y, bueno, pues ahora vamos a interiores. Yucatán no tiene un destino de playas, este es el tema de portada de, la verdad, de Yucatán, y pues tiene una fortaleza envidiable para el resto del país, su nivel de seguridad social, pero necesita generar una nueva corriente de turismo, de sol y de playa, en el cual no somos competitivos al día de hoy. Esto lo dice Ricardo Nahum, Dajer, de la Cámara Mexicana de Hoteles de Yucatán, y dice que esto es una fórmula para, que podría ser la consolidación como potencia local del sureste mexicano turísticamente hablando. También, más ofertas de empleo para los jóvenes, el mandatario local enfatizó, Rolando Zapata, que el año pasado se crearon oportunidades laborales que seguirán en este 2017 para todos, principalmente para todos nuestros jóvenes. Él dice que hoy en Yucatán están generando las condiciones para vivir en paz y en armonía, que la seguridad siempre sea un símbolo y un signo real de nuestra vida cotidiana, y todo esto se puede conseguir, él lo sabe, cuando la sociedad, cuando las familias tienen un empleo que les permita generarse un ingreso y llevar los satisfactores básicos a su familia. Así que, aplausible por Rolando con estas sabias palabras. También la comuna sigue beneficiando a inmobiliarias, las casonas que son remozadas en sus fachadas, en su mayoría, son para el comercio de ventas o alquileres millonarios. El Ayuntamiento de Mérida continúa gastando recursos públicos en este remozamiento de casas del centro histórico para beneficios de esos comerciantes de bienes raíces. Y todo parece indicar que los despachos de bienes raíces siguen solicitando el rescate de estas fachadas y de predios al patronato del centro histórico. Y también se pide a padres, padres piden la salida de una directora con la amenaza de que meterá a la cárcel a sus papás y hacen públicos sus maltratos. La directora Maribel del Pilar Vargas Arana de la Primera de Damián Carmona de la Colonia Manuel Ávila Camacho ejerce violencia psicológica y física en sus alumnos. Hace unos días publicaron, se publicó que padres de familia de esa escuela pidieron la salida de esta directora de este plantel a quien acusan de maltratar a un menor de nueve años a la que jaloneó y acusó de moretones en el brazo. Vamos a la parte de Milenio. Milenio, claro que sí, traen a Yucatán más inversión comercial. Hace una apuesta de mil trescientos millones de dólares en el país. La empresa transnacional tiene interés en construir al menos un espacio logístico en el estado para mejorar el abastecimiento de las tiendas de las marcas que operan en esta zona. Estamos hablando de la marca de Walmart. En dos mil dieciséis la empresa abrió tres unidades en Mérida que representaron una inversión de doscientos ochenta y un millones de pesos. Y también Mérida está llamada a ser una ciudad modelo. Prospera un acuerdo de cooperación entre el ayuntamiento y la OCDE. Destaca en mejorar la regulatoria y competitividad. Dicen que el alcalde encabeza el inicio de talleres que impartirá la OCDE a la comuna Meridiana. Y en la pante del local de Punto Medio la Semarnat realiza consulta pública sobre la central eólica de Txilam. Se busca transparentar la realización del nuevo parque eólico en Txilam Bravo. Y habrá reglamento para la ocupación de parques. Dice que los empresarios y la comuna plantean concesiones de espacios de estas empresas en el centro histórico puesto que les han dado vida a los parques pero también han utilizado mucho de este lugar para poner mesas y sillas en los barrios como Santiago y Santana. Quiero hacer alguna precisión antes de entrar a esta parte de la ciudad por esto con respecto a la nota de la verdad nota reportaje de la verdad con motivo de lo que declara Ricardo Dager Najum Ricardo Elías un amigo muy cordial quien se ha preocupado siempre por la por el desarrollo económico de la entidad ya lo ha sido antes como secretario de fomento económico del estado y se han y se crearon muchísimas situaciones que él promovió como el centro de convenciones de que hasta la fecha sigue funcionando este la terminación en ese entonces del puerto de altura la ampliación de la pista del aeropuerto a 500 metros para vuelos internacionales de aviones más grandes y pesados la consolidación de los de los paradores turísticos en las zonas arqueológicas en fin muchas muchas situaciones que Dager estuvo promoviendo incluso 136 maquiladoras que estuvieron para salvar más de 35 mil familias que entonces estaban ya fuera del Enequem esto de la de la costa él cuando estuvo como presidente de la Canacome recuerdo promovió un desarrollo turístico en la zona de Telchac y este desgraciadamente no se le dio seguimiento solamente se hizo allá un hotel y posteriormente otras entes interesadas de la iniciativa privada crearon el RIC un hotel que hasta la fecha funciona por ahí son zonas de verdaderamente de alto valor pero que se han apoderado muchísimas gentes que eran terrenos ejidales se apoderaron de y regularizaron terrenos y los convirtieron en su zona residencial toda hay todavía hay un gran número de metros o de hectáreas en toda esa zona de por allá que puede bien ser este promovido pero no les interesa o no 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 sé no sé qué qué decir al respecto con relación a lo que turismo del estado hace a este con a esto de sol y playa no no entiendo por qué si tenemos no 320 348 kilómetros desde Celestum hasta Chipecté o el Cuyo donde existe este zonas preciosas que pueden ser este promovidas para el turismo ahí es el es la playa más segura que existe en toda la república dada de que Yucatán es la única península después de Italia o sea después de una una península que existe en Australia perdón que mira hacia el norte y es por eso tienen la playa más segura que pueda existir incluso con temporales y otras cosas lo que pasa es que no toman en consideración todos estos grandes estudios que se hacen y verdaderamente es una lástima porque los mejores lugares de desarrollo turístico son de playa ya lo ya lo comprobamos en un lugar donde no existía más que pantanos como Cancún y ahora es un polo de desarrollo nada más es cuestión de que realmente le quieran meter e invertir esto lo tomamos en consideración dado que es una muy buena y una magnífica nota que ojalá prenda este el foco a algunas gentes que en esta que tienen ese tipo de responsabilidad bien y ahora nos vamos a los deportes con Loreta vamos rapidísimo porque ya nos indicaron que sería nuestra última nota y se salvó el rebaño las chivas rayadas de Guadalajara rescataron a duras penas el empate frente a los potros de hierro con este partido en la segunda jornada de la Copa MX la máquina deja ahí también el triunfo entre Alebrijes el Cruz Azul de Paco Jiménez sumó su cuarto partido sin ganar empatando como les decía yo contra los Alebrijes y Madrid por la remontada necesita vencer por dos goles la diferencia al Celta para poder avanzar en la Copa del Rey Venus y Federer se van a semifinales en Australia y también tenemos que dejar ir Alfredo Castillo que ya no ve rentable las olimpiadas nacionales el titular de la CONADE señale que se invierte mucho en la competencia y que los resultados no son los óptimos y se entrega el premio nacional del deporte los ganadores del premio nacional no profesionales fueron los medallistas olímpicos y el deporte profesional fue el reconocido pitcher de los azulejos de Toronto Roberto Osuna y ahora sociales con May así es nos vamos con la sección de imagen y telas que envuelven la semana de la moda en Paris tuvo una tercera jornada espectacular en sus pasarelas al dar a conocer las colecciones primavera verano del 2017 de firmas como Chanel y el diseñador francés Alexis Maville Chanel y Maville transformaron las finas telas en el marco perfecto para resaltar la belleza y sensualidad de la mujer ya fuese con tonos pastel de la firma fundada por Coco Chanel o los colores vivos del diseñador en cuanto a cultura el programa nacional leer para la vida trabaja con alumnos de las escuelas normales para hacer de ellos agentes de cambio y difundir el gusto por la lectura desde la niñez también en espectáculos Pedro Almodóvar David Somers y la presidenta madrileña Cristina Cifuentes fueron algunas de las figuras que asistieron ayer al sepelio de la sobrina de Miguel Bosé Mimba Bosé también en calidad de vida su precisión atención a detalles e imaginación llevaron a la eslovena Ana Ross a convertirse en la mejor chef femenina del mundo la ciudad últimas notas más desarrollo al reto el reto subrayó el gobernador Rolando Zapata Bello el inaugurar ayer la feria del empleo para jóvenes en la que 41 empresas ofrecieron 1,041 vacantes en otra nota Wadi entra al grupo élite de alto rendimiento y la avenida Colón será corredor hotelero incrementarán en 40% llegada de cruceros en primer trimestre alertan sobre comercialización de la práctica médica esto en el diario la ciudad del diario por esto en el interior del estado en Oxcuscab un incendio en Mocochá otro incendio este en Mama dos muertos en un accidente en Aquil celebran 30 aniversario del presbítero Benigno Cupol y en Peto alegre celebración sacerdotal en Progreso Sam pide ayuda a los yucatecos y Concal líder de Caifanes visita Galería Sacra esto en el interior del estado por último unidad e integración en la internacional el presidente de la República Dominicana Danilo Medina alertó contra las guerras comerciales que desearía el proteccionismo del mandatario de Estados Unidos Donald Trump al inaugurar la quinta cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños donde no fue el presidente Peña su enérgico y medular discurso llamó a la unidad la solidaridad y la integración Trump pone luz verde a polémicos oleoductos y convoca el Papa Francisco a informar con la verdad bien pues estas fueron las últimas noticias de la prensa local a ustedes muchas gracias por su amable atención de escucharnos de vernos y les prometemos que estaremos puntualmente el día de mañana jueves Dios mediante y como todos los días les decimos y les deseamos sean felices agárrense de las manos si hacen algo que no deban ya saben existe todavía la electrónica muchas gracias Loreta gracias don David buenos días buenos días ese pelo suelto de todos pedían ese pelo suelto bien pues ya estamos con ustedes y hasta mañana muchas gracias 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 ¡Gracias!